Nuestra historia comenzó con palabras de amor, oh Dios, qué gran amor Y en verdad me quise a mí un punto de calor, yo te lo dejó Te confié con todo mi corazón, de canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida, que puedo hacer si ella me le dio Es mi vida, no, no es un infierno, tampoco es un bebé Mi vida, mi vida, mi vida Busqué las cadenas que me hacen aquí, como una bendición Y en serio escenar yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón A veces estoy triste, mi derecho a llorar, yo lo sacrifique Pero después de estar triste ganó el premio mayor, cada dos de los de Es mi vida, es mi vida, que puedo hacer si ella me le dio Es mi vida, no, no es un infierno, tampoco es un bebé Hola, ¿con todo yo? ¡Qué linda mi vida! Mi cantón me hizo que las vias se emocionan Y nos sentíamos volar Cuando en el cielo y en el sol cambiaron de estar Sentiría alta Mi risa, mi llanto, la noche y la luz La fe siempre aquí Hoy es todo bajo tu encanto, a veces me ayuda O te olvidas de ti Es mi vida, es mi vida Que me puedo hacer, es mi vida Es mi vida Tanto mi llanto, tanto mi llanto Que te digo Es mi vida Es mi vida Te puedo hacer, es mi vida Es mi vida No es un infierno, tampoco es un edé No es un edé Es mi vida No es un edé ¡Suscríbete al canal!